¡Hola, hola! ¡Buenos días, querida comunidad! Mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la señora de Música, autora del libro Música para el Nivel Inicial, y hoy venía a contarles una noticia. ¿No saben lo que dijo el presidente? ¿Saben lo que dijo el señor presidente? Que ahora el ratón Pérez ya puede salir. Lavándose las manos, poniéndose barbijo, usando guantecitos. ¡Él puede salir! Y ahora sí, se va a ir a pasear con nosotros. ¡Hola! Y ahora sí, vamos a escuchar la canción. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, vamos a aprender la canción. ¿Saben, saben lo que dijo el señor presidente? Que ahora el ratón Pérez ya puede salir. ¿Saben, saben lo que dijo el señor presidente? Que ahora el ratón Pérez ya puede salir. Lavándose las manos, poniéndose barbijo, lavándose las manos, poniéndose barbijo, poniéndose barbijo, usando guantecitos. ¡Él puede salir! Lavándose las manos, poniéndose barbijo, ¡Él puede salir! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A quién voy a visitar! ¡Quién tiene una ventanita que los voy a saludar! ¡Ahora sí! ¡La vamos a acompañar con pan más! ¡Espera que pueda! ¡Me saca un rastro! Y vamos a hacer. ¡Abajo! ¡Y arriba! Entonces dice... ¡Saben, saben lo que dijo el señor presidente! Que ahora el ratón Pérez ya puede salir. Saben, saben lo que dijo el señor presidente Que ahora el ratón Pérez ya puede salir Lavándose las manos, poniéndose barbijo Usando guantecitos, él puede salir Lavándose las manos, poniéndose barbijo Usando guantecitos, él puede salir A ver, a ver, ¿a quién voy a visitar? ¿Quién tiene una ventanita que lo quiero saludar? A ver, a ver, ¿a quién voy a visitar? ¿Quién tiene una ventanita que lo quiero saludar? Y ahora sí, vamos a buscar las maracas ¿Dónde están sus maracas? A ver, yo voy a encontrar mi caja que está acá en el lado mío Y ahora sí Saben, saben lo que dijo el señor presidente Y ahora el ratón Pérez ya puede salir Saben, saben lo que dijo el señor presidente Y ahora el ratón Pérez ya puede salir Lavándose las manos, poniéndose barbijo Usando guantecitos, usando guantecitos, ya puede salir A ver, a ver, ¿a quién voy a visitar? ¿Quién tiene una ventanita que lo quiero saludar? A ver, a ver, ¿a quién voy a visitar? ¿Quién tiene una ventanita que lo quiero saludar? Muy bien, y no nos podemos ir sin jugar una vez con la tele A ver, ¿estamos todos listos? ¿Están todos listos? ¿Están listos los hermanos? Porque la otra vez me mandaron un video Donde eran como ocho o nueve niños Así que, muy lindos No sé si eran todos hermanos o todos hermanos y primos Sí, tenemos muchas familias muy grandes Entonces, sacamos la tele De acuerdo cuando se ama Ahora yo voy a jugar solita Pero ustedes pueden jugar con mamá, papá, tío, prima, abuela, abuela Y hasta con el ratón Pérez ¿Estamos listos? Saben, saben lo que dijo el señor presidente Que ahora el ratón Pérez ya puede salir Saben, saben lo que dijo el señor presidente Que ahora el ratón Pérez ya puede salir Lavándose las manos, poniéndose barbijo Usando guantecitos, él puede salir Lavándose las manos, poniéndose barbijo Usando guantecitos, él puede salir A ver, a ver, ¿a quién voy a visitar? ¿Quién tiene una ventanita que lo voy a saludar? A ver, a ver, ¿a quién voy a visitar? ¿Quién tiene una ventanita que lo voy a saludar? Y hasta acá llegamos con la clase de hoy Recuerden Trabajito de hoy Quiero ver sus videitos trabajando Los quiero ver cantando, siguiendo con la tela Con las maracas Me encantó el videito que me mandaron de mariposita con la flauta dulce Muy bello ese, me encantó muchísimo Me encantó verlos todos trabajando muchos, muchos, todos juntos, todos juntos Muy lindos trabajos, están trabajando hermosos chicos Muchísimas gracias familia por acompañarnos Por ser parte de este proceso, de este momento hermoso Que lo podamos vivir de la mejor manera juntos Y espero los trabajitos Recuérdense Dibujita Que ustedes recuerden que lo pueden hacer como quieran Tenemos el presidente Y el ratón Pérez Que recuérdense Ratón Pérez puede salir Si tiene Barbijo y guantes Así que Barbijo y guantes Lo pueden hacer o no Como quieran Pero el ratón Pérez tiene que estar Y el videito Les mando un abrazote Y nos estamos viendo la próxima semana Chau chau Gracias por ver el video